La felicitamos por traer a sus niñitos a ver si le provoca un dolor de cabeza en este solazo. Los jóvenes se presentaron al lugar vestidos de turistas, excursionistas, portando carteles y niños para alimentar al gorila y otros con rifles para cazar los animales del parque zoológico. Al lugar se presentó una unidad de la Policía Nacional y varios policías municipales con la intención de boicotear la protesta pacífica. Es feo, me parece que es inútil, me parece que seguramente está sobrevaluado también como la mayoría de las obras. Porque la verdad es que esta obra no le sirve a nadie. Pudiera despertar la curiosidad de algunos ciudadanos, de algunos niños, pero hemos visto como algunos niños cuando le presentan una máscara de gorila salen huyendo. La obra que se construye en las inmediaciones de las avenidas John F. Kennedy y Abraham Lincoln costará 11 millones de pesos y no tiene barandas en los lados para la seguridad de los niños y mucho menos parqueos para los visitantes. Ellos hay situaciones que estamos viviendo en este país mucho más importantes que esto. Yo vine pues en realidad porque para callarle la boca a los hijos míos, pues le dije que no hay nada que ver aquí. Ah, bueno, hasta el hijo mío lo que iba a salir corriendo, el más chiquito. Para mí, como madre, entiendo que es un lugar inadecuado para un parque como este. Es un lugar inadecuado completamente. Mirándolo bien, deberían de ser más cerrados porque hay demasiados vehículos y a veces uno no está pendiente a los muchachos y se le van a uno. Bueno, la verdad, no le veo la lógica porque este sol que está haciendo aquí va a ver que venir a traer los niños será después de las 7 de la noche y será demasiado tarde porque es que no hay sombra. Estas palomas tuvieron la curiosidad y vinieron a ver el Soberto Par al igual que algunos niños para que nadie les cuente. Para Telenoticias, Roberto Brito.